Habláis de la Constitución y son indigna, porque lleváis desde el 78 sin cumprida. Sin periodismo mercenario y nadie se entera para saber noticias más. Estamos aquí en una concentración de solidaridad con las compañeras y compañeros del Proceso 27 y MES que están sufriendo una brutal represión. El compañero Merengol, que fue detenido esta semana por la policía, les piden penas de prisión por simplemente hacer una concentración y protestar en una lucha normal y corriente. Y la campaña de represión que estamos sufriendo, todo el sindicalismo en todo el Estado es brutal. Hoy desde Madrid, desde la territorial de Madrid hemos hecho esta concentración y seguiremos luchando y haciendo todas las movilizaciones que organicemos para intentar denunciar y que la gente conozca lo que están sufriendo los compañeros allí en Cataluña. Esto es un escándalo y vamos a seguir luchando hasta que todos los compañeras y compañeros creen a sueldos.